Este día domingo vamos a realizar una velada en vísperas de la celebración del Día de la Madre Boliviana. Creo que es una oportunidad muy linda para poder homenajear, honrar a todas estas mujeres que han dejado su país, sus costumbres, su familia, para radicarse acá en nuestro país, para hacerlo más grande, para trabajar codo a codo con nosotros. Entonces creo que es una hermosa oportunidad y a la que invitamos a toda la comunidad, tanto de comunidad boliviana como también a toda la comunidad tupungatina que se acerque y podamos disfrutar de mucho arte que vamos a tener, que vamos a poder regalar a todos los que asistan. Nos van a acompañar los valets municipales que realizan danzas bolivianas, como es el caso de Sol de Tupungato, a cargo de la profesora Romina Pucho, y el ballet Unidos del Plata, a cargo de Juanita Navea. También nos van a acompañar desde Mendoza el grupo musical folclórico Yacujina. La verdad que hemos estado compartiendo, charlando, hemos visto unos videos, así que creo que va a ser una fiesta preciosa. Y también viene un ballet folclórico, Ajinata Tuzuna, que hace morenadas, que también es algo nuevo para nosotros, así que creo que no hay que perdérselo. Es con entradas, hay que retirar la entradita por una cuestión siempre, ¿no es cierto?, de seguridad, porque se va a realizar en el Salón de Actividades Culturales, en la calle 9 de Julio, 175, a las 21 horas este domingo. Para retirar las entradas puede ser en el Salón de Actividades Culturales, que estamos de 8 a 15 horas, o en el Cordón del Plata, también pueden acercarse a la delegación, y en los mismos horarios, de 8 a 15 horas. Obviamente es con cupos limitados, así que los invitamos a que ya se acerquen, busquen su entradita y nos puedan acompañar este domingo para celebrar y honrar a todas las Madres Bolivianas.